En unos años todo ha subido Menos los sueldos, una mierda Cada vez estamos más jodidos Recortes y para ellos fiesta Si no son los impuestos o el paro Será cuando protestas Porque pedirles pan y derechos Parece ser que les molesta Y yo, yo solo quiero vivir tranquilo Poder decir lo que siento ahora mismo Ya está Puedes opinar Pero no tesurar La palabra es algo que no se puede borrar Let's go Si quieres ir directo a la cárcel No tienes más que pelear Cagarte en alguien en su puta madre Porque no para de robar Y si piensas diferente Si quieres ver algo cambiar No podrás expresarte libremente Vuelta a la clandestinidad No, no me amordaces o me trates de callar Solo conseguirás que tenga más rabia Y ganas de gritar Y ganas de gritar que yo Que yo, yo solo quiero vivir tranquilo Poder decir lo que siento ahora mismo Ya está Ya está Puedes opinar Pero no tesurar La palabra es algo que no se puede callar No, no me prendas No, no me prendas Falsa seguridad Por todos los aspectos del Estado Español Con un pueblo amor Lanzado Y con temor Es más fácil gobernar Satistrés en la tele Con el J-Switch Charlie Simplemente por aparentar Por eso yo Yo solo quiero vivir tranquilo Poder decir lo que siento ahora mismo Ya está Puedes opinar Pero no tesurar La palabra es algo que no se puede evitar Poder decir lo que siento ahora mismo Ya está Puedes opinar Pero no tesurar La palabra es algo que no se puede evitar La palabra es algo que no se puede evitar